que tal amigos un saludo para todos bienvenidos a su programa truquitos de salud y si truquitos porque hay cosas que uno ni cuenta se da de los beneficios que tienen algunas cosas que nos llevamos a la boca a veces solo pensamos en el placer pero no en el valor nutricional y quiero que hablemos de eso ahora vamos a hablar de los beneficios de tomar agua de coco lo que pasa que a veces como que se han puesto un poquito caros pero en todo caso siempre es más saludable tomarse un agua de coco que una soda por ejemplo que al final los resultados que podemos tener son dañinos vea el agua de coco todo lo que nos puede hacer nos puede mejorar la circulación sanguínea ayuda a mantener la piel suave y lisa previene enfermedades del corazón del hígado de la vesícula biliar tiene propiedades diuréticas y sirve para eliminar toxinas promueve la regularidad intestinal y estimula la digestión porque razón porque ayuden los problemas relacionados con el estreñimiento también el agua de coco eleva el sistema inmunológico y aumenta las defensas cuida la vista gracias a su aporte de vitaminas alta concentración del compra de vitamina vamos a esperar beneficios extraordinarios de hecho es 94% agua eso es no contiene grasa no contiene colesterol es ideal incluso para tratar hasta los problemas de la diabetes y mantiene los niveles de glucosa si es que los pacientes con diabetes sobre todo tipo 2 puede tomarse su agüita de coco aparte todo es excelente para los huesos para el cabello para las uñas para los dientes en todo eso nos ayuda el agua de coco el contenido de fibra de hecho incluso combate la ansiedad por estar comiendo o sea quien toma agua de coco como se satisface se sacia muy bien entonces no necesita estar picoteando comida y por otro lado puede ayudar muchísimo a controlar el peso de hecho la presión arterial ayuda a mantenerla en buenas condiciones la razón lleva vitaminas se lleva minerales y otras sustancias importantes como calorías y carbohidratos fibra grasa en los niveles correspondientes pero qué tal la vitamina c por eso dice que aumenta el sistema inmunológico la tiamina pues nos da energía la riboflavina la niacinamida la vitamina bc y todo eso encontramos en un agua de coco imagínense lo que puede costar un multivitamínico con minerales y en el agua de coco tenemos todo eso que hay de los pacientes con problemas de diarrea tiene una alta concentración de electrolitos sobre todo el potasio el sodio minerales como el zinc el cobre el manganeso el selenio contiene todo eso los anémicos con los problemas del hierro por ejemplo y personas con problemas en su hueso les aporta calcio se da cuenta de lo que estamos hablando claro hay algunas precauciones que hay que tomar en cuenta a la hora de consumir el agua de coco cuidado con los que manejan altos niveles de potasio en sangre por un problema de insuficiencia renal eso puede ser un poquito peligroso así que las personas con insuficiencia renal deben de cuidarse de esto la presión arterial baja eso puede afectarles también y en los problemas renales como ya lo dije y en los momentos en los que sea necesaria una cirugía si ya usted la tiene programada y todo cuidado no puede estar tomando agua de coco y cuando se toman medicamentos incluso para la presión arterial sobre todo en un problema muy coyuntural de la presión arterial cuídese todavía allí no debe tomar agua de coco por lo tanto aún cuando es muy buena hay requisitos que hay que seguirnos y hay recomendaciones que vale la pena tomar en consideración pero la próxima vez que tenga el chancecito pida un coco 1 1.25 de dólar lo va a disfrutar mucho por supuesto le va a hacer un gran aporte nutricional a su salud este fue su espacio truquito de salud le saludo wilfredo martínez y nos vemos hasta la próxima hasta pronto